La anotación pues Ahora sí Uuuuh Vení, vení 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 Aplome chino Aplome corazón Pero mueve la rodilla No mueve y no mueve Tú no mueve No mueve y no mueve Para la otra vez Vamos al mundo. y vamos a mozar un paso para adelante y otro para atrás un paso para adelante y otro para atrás mueve la cintura y la cabeza y mueve los pies mueve la cintura y la cabeza y mueve los pies uno mueve y lo mueve y me baila la otra vez mueve la cintura y la cabeza y mueve los pies uno mueve y lo mueve y me baila la otra vez la, 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 la un paso para adelante y otro para atrás un paso para adelante y otro para atrás Bajo, arriba. Inspírate, marcha. Muy bien, José. Segunda vez. Segunda vez. Dos, ya. Dos, ya. Dos, ya. Vámonos. 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 Tome, dos. Tome, dos. Vamos, Kelly. Cuéntame más. Tome. Tome. Tome, dos. Tome. Tome, dos. ¡Suscríbete!